Las creencias tienen el poder de crear y el poder de destruir. Los seres humanos tienen la asombrosa capacidad de aprovechar cualquier experiencia de sus vidas y crear un significado que los debilite o uno que literalmente pueda salvarles la vida. Tony Robbins Nuestras creencias son como brújulas invisibles y nos conducen a resultados deseables o indeseables. Ellas son las encargadas de etiquetar todos nuestros pensamientos y archivarlos según les parezca conveniente y compatible. Las creencias son la forma en que nuestro cerebro da sentido y navega por nuestro complejo mundo. Son representaciones mentales de la forma en que nuestros cerebros esperan que se comporten las cosas en nuestro entorno y cómo las cosas deberían estar relacionadas entre sí. Los patrones que nuestro cerebro espera que el mundo se ajuste. Las creencias son plantillas para un aprendizaje eficiente y a menudo son esenciales para la supervivencia. Lamentablemente, en su mayoría, gran parte del porcentaje mundial de personas posee creencias limitantes y negativas, inculcadas por nuestros padres, vecinos, amigos, maestros, pareja y nuestro entorno más cercano de manera inconsciente, pues a ellos les fueron implantados de la misma manera en sus mentes. Voy a citarte un fragmento del libro, La voz de tu alma, de Lain García, donde hablan de cómo funcionan nuestras creencias. Tus creencias determinan lo que piensas, tus pensamientos. Tus pensamientos determinan tus palabras, lo que dices. Tus palabras y pensamientos te llevan a un estado emocional, a tus emociones, siendo estas positivas o negativas. Tus emociones, lo que sientes, te llevan a tus acciones, y lo que haces o no determinará tus resultados. Como puedes ver, entonces la fórmula que desata nuestros resultados en la vida es la siguiente. Creencias, pensamientos, palabras, emociones, acciones, resultados. Basándonos en esto, ¿cuáles crees que son las creencias que tienes implantadas en tu mente subconsciente? ¿Negativa o positiva? Esa respuesta la sabes muy bien tú. Los resultados indeseables provienen de negatividades e ideas autolimitadas que están bien escondidas en nuestra mente subconsciente. Lo que no vemos nos perjudica más. No importa cuánto desees lograr algo o cuánto lo intentes realmente, pues si no crees con certeza que lo harás, estarás gastando energía en vano, ya que todo lo que logras, como te pudiste dar cuenta antes, es basado en las creencias que tienes implantadas. Ellas son las que limitan tu potencial y te autosabotean. Para lograr el éxito deseado, lo primero que se debe hacer es analizar cuáles son las creencias que tengo con respecto a mí mismo. El dinero, la sociedad, la felicidad, el amor, los negocios y las finanzas, pues todas estas determinan lo que terminamos siendo en cada uno de estos aspectos. Por eso, realicemos un ejercicio diario. Cada vez que notes que tienes un pensamiento negativo o de autosabotaje y de escasez en cualquier aspecto de tu vida, anótelo e inmediatamente reemplácelo por su oposición, o sea, lo positivo. Para que esta nueva creencia se implante como permanente en tu subconsciente, necesitas de dos factores. El primero es repetición continua. Y el otro, alto impacto emocional. Allí está la clave de cómo crear nuevas creencias. La mente consciente es la creativa, la que puede conjurar los pensamientos positivos. Por el contrario, la mente subconsciente es estrictamente maquinal. Repite las mismas respuestas a las señales vitales una y otra vez para nuestra desgracia. Bruce Lipton Como pocos saben, la mente subconsciente es millones de veces más poderosa que la mente consciente. Algunos toman esto como un juego, pero mire qué clase de resultados tienen en sus vidas y sabrá quién es el equivocado. Las creencias limitantes tienen un impacto más negativo en su vida que cualquier otro factor. Todos llevamos consigo numerosas creencias limitantes. Vienen de una variedad de fuentes, así como de nuestra propia interpretación del mundo que nos rodea. La buena noticia es que puedes eliminar las creencias limitantes y reemplazarlas con creencias que te empoderen. Como en el ejercicio que te mencioné anteriormente, puedes reemplazar tus viejas creencias por unas nuevas y aquí van algunos pasos para esto. Paso 1. Escribe la creencia limitante. Juega detective y sigue tus pensamientos y emociones para describir las creencias limitantes que te detienen. Ponlos en papel y míralos a la cara. ¿Podrías notar cuán fuerte es cada creencia y qué emociones te provocan? Podrías empezar por estas áreas de tu vida. Finanzas. ¿Sientes presión financiera en tu vida? ¿Tienes todas las cosas que necesitas o realmente quieres? ¿Cuánto dinero tienes en ahorros? ¿Tienes los ingresos que deseas? ¿Es seguro ese ingreso? Relaciones. ¿Son satisfactorias tus relaciones? Y aquí considere su relación íntima, así como sus relaciones con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Salud. ¿Te estás cuidando bien? ¿Cómo va tu peso? ¿Vas al médico regularmente para chequeos? ¿Diversión y aventura? No sé que estas son creencias, no verdades. Este es a menudo el paso más difícil. Pero, 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 mis limitaciones son reales. Aquí, es el lugar donde intervienen las opciones. ¿En qué está más interesado? ¿En defender tus limitaciones hasta la muerte o en alcanzar tus metas y deseos? Como la autora Evelyn Baugh escribió, cuando discutimos nuestras limitaciones, podemos mantenerlas. Tú eliges. Pregúntate a ti mismo. ¿Realmente sé que esto es cierto? ¿Has experimentado esto por ti mismo las suficientes veces para estar seguro de que es verdad? ¿Realmente sabes que esta creencia es cierta sin lugar a dudas? Recuerda, no puedes sacar conclusiones precisas de un número limitado de experiencias. Como decía Mason Cooley, las creencias de otras personas pueden ser mitos, pero no mías. Paso número 3. Prueba una creencia diferente. Usa tu imaginación. Prueba una creencia que esté alineada con lo que quieres. Puede ser algo así como, mis dificultades financieras en el pasado me han enseñado tanto que estoy completamente preparado para manejarlas ahora. O, ahora que he estado en una relación poco saludable, he aprendido que buscar una pareja feliz y amorosa. El truco es ir más allá de solo decirlo. ¿Desee realmente estar en esta nueva creencia y sentir cómo se siente? Hecho a fondo los pasos 2 y 3, recorrerás un largo camino para desmantelar tu antigua decisión limitante. Simplemente dite a ti mismo, elijo no creer más en esto. No es verdad. Afirmar tu intención tiene un profundo efecto. Mídate a ti mismo cada día. Audítate a ti mismo. ¿Cómo te sientes acerca de tu nueva creencia? ¿Cómo te sientes acerca de tu antigua creencia? Si tus creencias cambian, también cambiará tu forma de actuar y sentirte. Paso 4. Tome diferentes medidas. Esto puede dar miedo, pero actúa como si tu nueva creencia fuera cierta. En otras palabras, si realmente eres el tipo de hombre al que adoran las mujeres, ¿cómo actuaría en las fiestas? ¿A quién podrías invitar a salir? Si realmente es capaz y ha aprendido una enorme cantidad de dificultades financieras pasadas, ¿qué pasos tomaría? Si realmente es del tipo de persona que come alimentos saludables, ¿qué pondrás en tu carrito de compras? Esto puede resultar un tanto complicado al inicio, pero, como lo dije anteriormente, todo es repetición continua para formar el nuevo hábito y esto nos lleva a implantar nuevas creencias. Si evitas tomar medidas basadas en tu nueva creencia, simplemente alimentarás tu antigua creencia limitante. Tomar medidas, incluso el paso más pequeño, ayudará a solidificar tu nueva decisión ilimitada. Sus primeros pasos no tienen que ser perfectos, solo se deben dirigir en la dirección correcta y asegúrate de reconocer cuando hayas dado ese paso. A veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es decidir qué creencias no te sirven y literalmente cambiar de opinión acerca de esas creencias. Joe Page Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro exclusivo grupo de Telegram y al entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza y te ayudará a traer más abundancia, dinero y felicidad. Encuentra el link en la descripción de este video. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.